El padre, el padre, el hermano no conoce como por el cerebro, sino que es el padre, pero el padre es la comunidad. Este padre es el padre, es el padre, es el padre. Este pellejo es el cerebro, es el padre de él, lo es el padre de él, lo es el padre de él. Gracias por ver el video.